Hoy les voy a hablar sobre las protestas en Venezuela, ya que estas protestas también presentándose desde el año 2014, aproximadamente desde el 12 de febrero, y estas protestas van en contra del gobierno precedido por Nicolás Maduro. Sin embargo, estas mismas ya tenían varias semanas de haberse iniciado, ya que iniciaron desde el 5 de enero tras la muerte del bachiller Héctor Moreno de la Universidad de los Andes. Luego de identificarse el suceso, esto desde el 4 de febrero en Zahuan de Cristóbal, que pertenece al estado Táchira, tras muchos intentos de violación de una estudiante de la ULA Táchira el 12 de febrero en esta capital. Las consecuencias de estas protestas y por las cuales los protestantes manifiestas son la alta inflación, la delincuencia, la escasez de los productos y la vulneración de los derechos civiles, ya que les suspendieron las garantías. El 12 de febrero aproximadamente del año 2014, la ciudad de Caracas se sumó a las protestas convocadas por los líderes opcionales venezolanos como Antonio Ledesma, María Calorina Machado, Leopoldo López y organizaciones en conjunto con Movimientos Estudiantiles. ¿Qué se solicitaban en estas manifestaciones? Los manifestantes lo que pedían era como alegar estos problemas políticos y económicos adoptados por el gobierno venezolano, ya que había o hay estrictos controles de los precios y tienen una inflación que ellos la catalogan como la inflación más alta del mundo. Gracias.